La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Con estas palabras de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos invita a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría. El Papa Francisco proclama de nuevo la misión de la Iglesia de ayudar a quienes tienen roto al corazón de manera que puedan encontrar la alegría eterna en Cristo, a través de los sacramentos, el servicio a los demás y a la oración. Antes de poder ayudar a los demás, primero debemos experimentar nosotros mismos la alegría del Evangelio. Debemos encontrarnos con Jesús y mantener una relación con Él. Igual que los discípulos que iban de camino a Emaús, nosotros tenemos también la oportunidad de caminar con Jesús, de hablar con Él, de llegar a conocerlo como nuestro Salvador y la fuente de la verdadera alegría. Cada día recibimos la gracia de tener la oportunidad de encontrarnos con Dios y crecer como discípulos de su Hijo Jesús. San Ignacio de Loyola nos dio una herramienta, una oración especial, el examen diario, para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro día a día, sobre nuestro caminar. El examen diario nos ayuda a descubrir y acoger estos encuentros sagrados que han ocurrido de formas esperadas e inesperadas en los momentos más cotidianos y en los más extraordinarios de nuestro día, en lo conocido y en lo desconocido, cerca de nuestros hogares y en las periferias, en lo más profundo de nuestro corazón y en el encuentro con los demás. El examen diario es una oración de gratitud por esos momentos sagrados del día. Es una invitación a decir gracias y a compartir la alegría que está inexorablemente ligada a esa gratitud, por los momentos pasados en soledad y por los pasados en compañía de otros. Esta oración es una herramienta que podemos usar cada día. Muchos la rezan antes de irse a dormir. El examen diario también nos ayuda a reconocer los momentos en los que Dios nos invitó a profundizar en nuestra relación con Él. Una invitación que nosotros, por una razón u otra, decidimos no aceptar. El examen nos llama a ser discípulos renovados en Cristo y a comenzar de nuevo mañana como los discípulos misioneros que nos llama a ser. Oremos ahora el examen diario. Note la presencia de Dios. Sepa que en cada momento del día de hoy, el Espíritu Santo le acompañaba. Relájese a medida que se hace más consciente de que está con Dios, y no se preocupe si alguna parte del día le resulta confusa. A medida que se prepara para la oración, pida ayuda a Dios para que pueda ver su vida con claridad. Repase su día con gratitud. La gratitud es uno de los cimientos de nuestra relación con Dios. Repase su día en la presencia de Dios. Note las alegrías y gozos vividos. Ahora, céntrese en los dones que Dios le otorgó hoy. Mire el trabajo que realizó, lo que aprendió en la escuela, el ministerio pastoral o el servicio que prestó. Piense en las personas con las que tuvo un encuentro. ¿Qué bienes o gracias recibió de estas personas? ¿Qué les dio usted? Ponga su atención en las cosas chiquitas del día. Los alimentos que comió, las cosas que vio, y otros gozos del día, aunque puedan parecer insignificantes. Recuerde que Dios se encuentra en los detalles. preste atención a sus emociones. Una de las grandes contribuciones de San Ignacio fue que detectó la presencia del Espíritu de Dios en los movimientos de nuestras emociones. Así, piensa en los sentimientos que tuvo a lo largo de su día. ¿Sintió en algún momento aburrimiento? ¿Júbilo? ¿Resentimiento? ¿Compasión? ¿Enfado? ¿Misericordia? ¿Confianza? ¡Céntrese en los sentimientos que siguen presentes! ¿Qué cree que Dios le está diciendo a través de estos sentimientos? Durante este examen de sus emociones, piensa en un momento en que no se comportó como le hubiera gustado. Tome nota de este pecado o falta. Pida a Dios el perdón y la fortaleza necesarias para hacerlo mejor mañana. Ahora, busque en su interior otras emociones. ¿El sentimiento de frustración significa quizás que Dios quiere que piense en otra manera de resolver un problema? ¿Está preocupado por algún amigo o familiar? Pida al Espíritu Santo que lo guíe hacia algo que ocurrió durante el día que Dios piense que es especialmente importante. Esto puede ser un sentimiento positivo o negativo. Puede ser un encuentro significativo con otra persona o un vívido momento de placer o paz. O quizás sea algo que pueda parecer más bien insignificante. Piense en ello con un corazón abierto. Ahora, rece acerca de esto. Permita que la oración brote espontáneamente de su corazón. Ya sea esta oración de intercesión, alabanza, arrepentimiento o gratitud. Dedique ahora unos momentos a la oración. Piensa en mañana. Pida a Dios que ilumine con su luz los retos del día. Preste atención a los sentimientos que le surjan al pensar en lo que se avecina. ¿Tiene dudas? Siente alegría, recelo o temor. Espera algo con alegría. Permita que estos sentimientos se transformen en oración. Busque la guía y orientación de Dios. Pídale ayuda y entendimiento. Y rece para que le brinde esperanza. San Ignacio animó a la gente a conversar con Jesús con la honestidad con la que se habla con un amigo. Así pues, termine el examen diario con una conversación con Jesús. Pida perdón por sus pecados y rueguele que le proteja y ayude. Pídale su sabiduría para encontrar respuesta a sus preguntas y a los problemas a los que se enfrenta. Haga todo esto con un espíritu de gratitud. Su vida es un don y está adornado con los dones de Dios. Concluyamos rezando la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando vivimos y practicamos nuestra fe en su plenitud, como lo hizo San Ignacio, podemos reconocer la presencia de Dios en cada momento, de manera que somos capaces de proclamar y difundir el gozo del Evangelio a todas aquellas personas con las que tengamos un encuentro. Pedimos que el esfuerzo que usted está realizando durante este quinto encuentro lleve la esperanza y la alegría a los demás. a medida que usted escucha la palabra de Dios y a la sabiduría del Espíritu Santo en la iglesia. Que a través de sus esfuerzos y bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, el pueblo crezca en su fe en Cristo resucitado y en las promesas de su reino de justicia, amor y paz. En el espíritu de San Ignacio, Loyola Press le desea un sinfín de bendiciones durante el quinto encuentro y más allá.